Para todos los comerciantes del Ecuador Darán un tradito a los naces del teclado Los super trabajoñosos, Bolivia Mayorza y Miguel Almanche Con cariño para ustedes, pa' que lo bailen Esta música es el día, pa' todo el mundo Esto se baila con las palmas ¡Eso! ¡Ecuantología musical! ¡Eso! 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 ¡Eso!